El monitoreo se realiza en 19 parcelas, 14 alrededor del embalse y 5 que se encuentran distantes del espejo de agua. Las cámaras han dejado ver el paso de tinajos, faras, ardillas, monos, osos hormigueros, zorros, pájaros carpinteros y hasta tigrillos. Bueno, esta es una idea que surge de las inquietudes de las comunidades, porque empezaron a percibir mayor afectación de los animales en sus cultivos. Dicen ellos que después del llenado del embalse, pero no tenemos una foto antes. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es conociendo qué es lo que está pasando, cuáles son los animales que hay en los cultivos, cuáles, si hay afectaciones o no, qué otros agentes están afectando a los cultivos. Es lo que queremos, son las preguntas que tratamos de respondernos en este convenio que estamos realizando con la Fundación Natura. De las 165 especies de aves y mamíferos identificadas en los cultivos de cacao, maíz, cítricos y aguacate, dos son endémicas, uno se encuentra en vía de extinción y nueve son especies migratorias. Con los resultados obtenidos buscamos plantear estrategias, si es el caso, si encontramos afectación de la fauna en los cultivos, buscar estrategias con las comunidades, con los productores que permitan atender esta problemática, si la hay. Lo que viene es un trabajo muy fuerte para la construcción de acciones y estrategias que permitan reducir las pérdidas que puede llegar a generar la fauna y posiblemente otros agentes que hemos registrado. Los resultados parciales del estudio se dieron a conocer de manera pedagógica la comunidad que se encuentra ubicada alrededor del embalse. No sabemos todavía bien que los animales todos son importantes en el ecosistema porque todos vienen a prestar un servicio. Buscar alternativas que busquen generar de pronto turismo ecológico, agroturismo. Si se identifica que los animales interfieren en la productividad de los cultivos, en la segunda fase del estudio se diseñarán estrategias en conjunto con la comunidad y San Geni y la Fundación Natura, con el fin de mantener un equilibrio entre los cultivos y la fauna de la región.